Hola hola amigas y amigos de Cripto Ganancias, hoy les traigo una nueva plataforma de minería en la 9 gratuita, quiero antes que nada invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen la campana para que sean notificados de todos los videos que realicé sobre ganancias con criptomonedas, la página que les quiero compartir el día de hoy se llama Best Mining, en la descripción del video les estaré dejando el enlace para que ustedes se puedan registrar en esta página, esta es una página relativamente nueva, aquí tenemos la portada de la página, nos dicen que es una plataforma para minería en la nube sin depósito, o sea que en principio no necesitaríamos realizar inversiones o depósitos para poder retirar, si nosotros no registramos vamos a obtener 2750 GHz gratis que equivalen a 1.1 dólares para que iniciemos nuestro proceso de minería, haciendo una revisión de la portada de la página vemos algunas características, estadísticas, vemos los últimos depósitos que han hecho los usuarios y los últimos retiros, en esta parte tenemos las preguntas frecuentes, como por ejemplo, cómo retirar dinero y cuánto tiempo lleva, nos dicen que la acreditación de fondos generalmente demora de 10 minutos a 6 horas, también tenemos los montos mínimos de depósito, dice que el monto mínimo de depósito es de 0.1 dólares, nosotros vamos a poder depositar por Payer o por Perfect Money como más adelante veremos, cantidades mínimas para retirar, aquí dice que tan rápido puedo retirar dinero sin depositar, dice que se necesitará alrededor de 25 a 30 días para acumular una cantidad mínima para poder retirar, obviamente si nosotros tenemos referidos, este tiempo se va a disminuir, en esta parte tenemos los planes, vemos que vamos a poder estar obteniendo desde un 1% de rentabilidad diaria sobre lo que nosotros invirtamos, hasta una rentabilidad del 6%, esto dependiendo de los plan que nosotros escojamos o la inversión que nosotros realicemos, en esta parte tenemos cómo podemos contactarnos con ellos, aquí colocamos nuestro nombre, correo electrónico, el mensaje que vayamos a enviarles o también tenemos en esta parte un chat donde vamos a colocar nuestro correo electrónico y la pregunta que les vayamos a realizar pasando a la parte de minería, vamos a entrar aquí en gabinete como ustedes pueden observar este es el panel de minado vamos a poder estar minando 6 criptomonedas tron, bitcoin, dogecoin, litecoin, monero y bitcoin cash yo estoy minando actualmente dogecoin, en esta página vamos a tener la posibilidad de reinvertir lo que nosotros vayamos minando, simplemente le damos acá en reinvertir y los y la cantidad de dogecoin o de criptomoneda que hayamos minado se va a convertir en potencia de minado y se va a sumar acá a nuestra potencia de minado si nosotros queremos cambiar la moneda para minar, simplemente le damos acá en comienzo en la moneda que vayamos a minar y se cambia el minado a la moneda que nosotros queramos solo vamos a poder minar una moneda por vez y voy a dejarla como estaba en dogecoin acá en el menú de la izquierda tenemos la parte de socios es un programa de referencias muy generoso ya que por cada referido que ingrese por medio de nuestro enlace de referencia vamos a estar recibiendo 40 GHz de potencia sin necesidad de que nuestros referidos realicen depósitos ya si ellos van a realizar depósitos o inversiones vamos a estar recibiendo un 12% sobre la cantidad que ellos inviertan aquí nos dan el enlace de referencia como pueden observar yo tengo un solo socio referido esta persona no realizó ninguna inversión hasta el momento pero me generó 40 GHz de potencia también tenemos en esta página unos bonos gratis que vamos a estar recibiendo cada 30 minutos este bono consiste en potencia de minado que va desde 5 GHz a 50 GHz esto lo vamos a estar recibiendo cada 30 minutos si nosotros le damos acá concibe un bono vemos que he recibido un bono por 15.72 GHz de potencia este proceso lo vamos a poder estar haciendo cada 30 minutos en la historia de mi cuenta como ustedes pueden observar yo no he hecho ningún depósito ni ningún retiro hasta el momento cuando realice mi primer retiro obviamente les estaré informando por medio de un video en esta parte podemos hacer depósitos aquí tenemos los métodos de pago los cuales vamos a poder depositar están Trons, Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Zcash, Monero, Ethereum, Tether, Bitcoin Cash tenemos Perfect Money y aquí está señalado como PMUSD y Payer como PRUSD también podemos depositar en Dash yo voy a realizar en estos momentos un depósito lo voy a realizar por Payer entonces vamos a ver cómo sería dice que el mínimo de depósito sería de 0.1 dólar así que yo voy a depositar por el momento 3 dólares serían 7500 GHz de potencia le doy acá y automáticamente me dirige a la página de pago de Payer le doy confirmar y aquí nos redirige a la página de pago de Payer aquí confirmo el pago y en estos momentos ya he realizado la inversión por 7500 GHz de potencia esta potencia de minado como pueden ver ya se me ha sumado acá y ha aumentado mi velocidad de minado en Dogecoin si nosotros vamos a retirar vamos aquí a un withdraw o retiros colocamos el sistema de pago el cual vayamos a retirar tenemos que tener en cuenta los mínimos de retiro que aquí nos los están señalando colocamos la cantidad y el número de nuestra billetera a retirar hay que tener en cuenta que para retirar no está disponible Payer o Perfect Money solo en criptomoneda bueno amigos esta es la página que les quería compartir cuando realice mi primer retiro les estaré informando recuerden suscribirse a mi canal regalarme un like si les gustó el video y nos estaremos viendo en el próximo video hasta la próxima amigos ¡Gracias! ¡Gracias!